Bueno, estamos de regreso. Miren, señores, interesante, ayer anunciaron la Feria Nacional del Libro, la versión vigésimo sexta, o sea, la veintisiete Feria Nacional del Libro, del diecisiete, del digo, del siete al diecisiete de noviembre, diez días en la Plaza de la Cultura, que estará dedicada al escritor, el poeta Mateo Morrison, Premio Nacional de Literatura 2010. Este año el evento se celebrará bajo el lema Los Libros Conectan y tendrá como lugar invitado. Miren qué interesante, no es un país. ¿Y quién es? Es Washington, hey. Ah, expresó un barrio de aquí, que está en Nueva York. Exactamente. El lugar donde más dominicanos hay en Estados Unidos es Washington, hey. Y se lo han dedicado esta Feria del Libro a Washington, hey. Ay, me gusta eso. Ay, no queda doña vende una bichuela y una cosa. Eso está muy, muy, muy interesante. Generalmente se le dedica, hay un país invitado. No sé, supongo que harán contacto con la diáspora dominicana del Washington, hey. Y traerán parte de los dominicanos que se han destacado, por lo menos en esa zona de Nueva York. Sí, yo creo que justamente sería para... Es lo que yo pienso que pueden hacer. Para dedicárselo debe ser así. Eh, entiendo que sí, entiendo que sí. Pero bueno, vamos a ver esto de la feria. Dicen que... Bueno, eso es un atractivo. No, porque ahí es que justamente... En 15 pabellones, en el lugar, 61 invitados internacionales en representación de 18 países. Según la ministra de Cultura, Milagro Germán, y la directora del Libro Nacional del Libro, Ángela Hernández. Fue lo que anunciaron esta actividad. Está bien. Me parece... Antes no... Yo lo que creo que es como tarde, este año, ¿verdad? Era... No, es que la elección impidieron que se celebrara. Ah, yo sabía. Porque generalmente en abril. En abril, por favor. Que la hacen. Sí, sí. Y recuerden que tuvimos elecciones municipales en abril, y ahí mismo venían las elecciones nacionales. Nacionales. Entonces, por eso, hubo que posponerla para el mes de noviembre. ¿Y qué hacer, por ejemplo, con este tema de los libros? ¿De cuál es el libro, Daniel? Y esta erupción que hace la tecnología. Que, por ejemplo, por ejemplo, la mayoría de los jóvenes que se están formando ahora, no les gusta el libro físico. Quieren leerlo digital. Esa es cuestión de costumbre. Porque nosotros rayamos. Esos son lo que quieren leer. Esos son lo que quieren leer. Porque son muy pocos lo que quieren leer. Y yo diría que leerlo no me convence todavía. Y déjeme decirle que ustedes están hablando de lectura. Porque ahora lo que se usa es una aplicación donde la gente escucha los resúmenes de libros. Los audios. Audiolibro, caminando, haciendo ejercicio. Eso es lo peor que puede ocurrir. Yo te voy a decir una cosa. A mí que nadie me venga con la historia de que tú caminando va a escuchar un audiolibro. Va a concentrarte. Usted, si lee un libro, usted tiene que concentrar en ese libro. Pero científicamente está demostrado. Entiendo. Cuando usted escucha un audiolibro, usted activa una parte muy mínima de sus neuronas. Muy mínima. Lo que pasa es que... Ahora, cuando usted lee físicamente, toda la acción que usted realiza para leer, activa todas las neuronas de sus seres. Mira, pueden poner toda la tecnología del mundo y el libro físico no lo van a quitar. No, no, no. La magia que se desarrolla con el libro físico no va a desaparecer. Pero esta generación digital, tecnológica, no es como nosotros. Usted le pone una nota a la hoja. Usted le lee con un bolígrafo, lee con una cosa para subrayar y le pone... Con un resaltador. Con un resaltador. Pero estos muchachos no. Estos muchachos cogen un lapicito blanco ahora. Sí, pero por eso usted ve, lamentablemente, y lo digo con dolor, usted ve esa falta de racionalidad. Esa falta de saber interpretar lo que se lee. Esa falta que usted cuando, por ejemplo, vamos a decirlo con canciones, por ejemplo. Cuando usted escucha a estos jóvenes con este dembo, por ejemplo, no tiene que ser con palabras o eso, no, no. Hay muchos dembo con letras muy depuradas. Ok. Pero cuando tú analizas la profundidad de lo que está ahí, de lo que está ahí, pierda tal sentido. También el área. Daniel, por Dios. ¿Por qué? Porque tú estás creando una cultura que no profundiza. Sí, pero nosotros también... Lamentablemente... Yo no voy a fallar, te voy a pegar. Mira, lamentablemente, aquí en nuestro país, en la escuela primaria y secundaria, te ponen dos o tres libros, quizás, en la básica y después en la secundaria. Todo va a depender del profesor que tú tengas. Para tu lectura. Pero después que tú saliste de ahí... Ya. Incluso en tu carrera profesional no te ponen nada. No, miren lo que pasa, don Jelena. Le ponen unos libros. Le ponen una cantidad de libros que los muchachitos no leen. Pero el problema también resulta que la mayoría de los maestros tampoco lo han leído. Porque yo le voy a decir una cosa. Que no puede armar una discusión. Crónica de una muerte anunciada de García Márquez y todo lo que le iba a pasar a Santiago Nazar. ¿Usted cree que yo lo retengo en la memoria? Porque yo quiero. Es que cuando nosotros estudiamos, usted tenía que hacer un análisis de eso. Claro. Y después te tenía que irse a un careo. Ahora no se encarga. Pongo un muchachito de esto es un careo. Yo llegué un momento en mi casa que tenía que pagar a 500 los libros. Para que leyeran los libros que ponen en la escuela. Porque es que no tampoco el profesorado te hace leer una lectura comprensiva para tu debatir. Entonces, yo le digo esto porque ahora el tema de la tecnología. Y ahí la pregunta porque estamos hablando del anuncio de la nueva versión de la Feria del Libro. Interesante lo de Washington High, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a llamar? ¿Qué vamos a presentar de Washington High? Exacto. Pero, ¿cómo vamos a llamar, a motivar al joven que vaya a la Feria del Libro? ¿Qué atractivo le tenemos para esta versión? Comida y artista. Cachapa. Cachapa. Qué buena la cachapa. A mí me gusta la cachapa. Yo he comido cachapa de Geraldino. Te hacen una de chicharrón ahora, Geraldino. Eso es una arepa venezuela. Bueno, te hacen de chicharrón ahora. Eso es parte de la cultura de nosotros. Pero buena. Pero la venden ahí. Está bien, pero buena. En la feria. ¿Usted no ha visto el pabellón que más gente va a la Feria del Libro? Tú no vas a la Feria, Geraldino. ¿Usted no va a la Feria? Sí, claro, todos los años. El año pasado yo compré varios libros ahí. ¿Usted no comiste nada de lo que venden? No, no, porque él es intelectual. No. Pero ahí lo que más... El pabellón donde más gente va, donde venden la comida. Pero yo te voy a decir una cosa. Ojalá que la Feria del Libro de este año la hagan como hicieron la del año pasado. ¿Qué pasó? Por la organización. Ah, sí. O sea, fueron unos pabellones climatizados, bien ordenados. Yo no fui. No era, por ejemplo, esas pequeñas calles de la Plaza de la Cultura, esos tumultos y esos negocios y esas cosas. No, 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 no. Eran pabellones climatizados. Porque hace calor. Bien organizados. Lo que pasa, don Gerard, que nosotros... La verdad es que creo que es el modelo de Feria del Libro que deben seguir haciendo. Y los precios. Una de las cosas que a mí me preocupa... Los precios igual que siempre. No, no, porque yo te dije, yo no fui. No, porque la mayoría de gente no compra libros aquí. Porque vamos a ser sinceros. Porque la librería y el precio estaba igual que en la feria. No, espérense, espérense, espérense. Esto yo me quedé en la librería, yo no fui a la feria para no andar entre el tumulto de gente. No, vamos a ser sinceros. Así como pusieron juramentada al presidente que le iban a dar trabajo, vamos a ser sinceros. Entre nosotros tres, ¿compramos muchos libros aquí o pedimos los libros? No, yo compro aquí. Yo compro aquí. Yo compro aquí. Y no piden. Yo muy difícil. No lo pido. Si no lo encuentro, lo pido. Exacto. Si yo no lo encuentro, lo pido. El problema de la República Dominicana y los libros es que nosotros tenemos una sola librería. En la capital hay más para libros. Pero sí, sí. Para usted ir a beberse un café, a buscar un libro, a indagar, es una sola librería. Y eso, que los libros no pagan impuestos. Sí. Sí, pero usted va a una ciudad. Los libros no pagan impuestos. Tú puedes importar la cantidad de libros que tú quieras. Usted sabe lo único que yo... Hay que ver después la reforma. No, espérate. No, pero sería lo último que pudieran hacer. Aguántate. Pero yo le voy a decir una cosa que eso es imposible. Pero si tú vas a pagar para enterrar. ¿Qué fue lo único que yo le dije a usted que me pareció emocionante de la ciudad de Bogotá? Ah, sí. Que en las plazas y en las principales vías, usted encontraba librerías. ¿Cuántas tenemos nosotros? Papacito. Bueno, aquí tú encuentras gente que vende libros en el Conde, en la Duarte y en la Mella. Y en la zona universitaria. En esas áreas, tú encuentras gente que vende libros. No es librería como tal. No son librería como tal. Gente que vende libros, pero los libros son viejos todos. Sí. O sea, no es que tienen una librería. Tienen un puesto de venta de libros. Y a veces, y en honor a la verdad, a veces tú encuentras joyas ahí. Que tú no las encuentras en ninguna parte. Yo compré. ¿Entiendes? Yo compré composición social de Juan Bosch. ¿En una librería de esa? No, ahí en la parada del metro. Ah, míralo ahí. De la feria. Yo vengo bajando de la universidad y digo, oh, composición social. Me detuve y lo compré porque quería ese libro tenerlo. Lo había leído, me lo habían facilitado, lo leí, lo devolví. Yo debo decir que en honor a la verdad, yo encontré uno de los libros míos en un puesto de libro de esos. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cuál de? ¿Cuál de ellos? Y te lo vendieron. Y me lo vendieron. O sea, ¿cuántos libros tú vendiste de esos? Para que lo sepas. O ese fuese solo. No, lo tienen, tienen algunos. Y yo, como no lo tenía, lo compré. Oye. ¿El dueño no tenía? El dueño no tenía el libro. Por favor. Al que tenga el libro. Aquí tú, tú ve una reseña de una, de un libro internacional o de un libro local que tú quieres. Y tú, con todo y el respeto y la cuña gratis, tú tienes que ir a cuesta. La cuesta. Y cuesta, si no tiene el libro, usted se puede inscribir en una lista para cuando ese libro llegue. Sí. Por ejemplo, Geraldino y Puello Baez, que de antes tenían un debate aquí de tú leíste, tú leíste, y yo aquí atrás anotando. Sí, porque así era que hacíamos el programa antes, porque eran dos, dos lectores. Borás. 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 No beben, no salen, no bailan, leen. No, 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 no se crea, no meta la mano en candela. Es poquito lo que había dicho. Una copita de vino con un libro. Pero hace poca cosa yo vivía anotando. Tú tenías que, tú te puedes inscribir y lo mejor que tiene cuesta es que tú lo puedes pedir virtual y te lo llevan a tu casa. O sea, tráeme a quitar el libro. Sí, eso es cierto. Cariñoso a veces, cariñoso, pero... O sea, Cuesta ha invertido tiempo, dinero y ha invertido innovación en el negocio del libro. Es la única que se mantiene. Esa es la realidad. Por eso las demás quebraron. Claro. Sí, eso es verdad. Y además es un punto de reunión. De reunión, sí. De la gente que compra, hay peñas. Hay peñas. Usted puede tomarse su cafecito, su sándwich, su cosa. Un café y tiene el libro gratis. Y también puede leerlo. Exactamente. O sea, ellos han diversificado el modelo de negocio del libro. Y esa es la realidad, hay que reconocérselo. Aquí debía haber, por lo menos en el país, debía haber, aunque sea 10 cuestas. 10 cuestas. Mínimo. Ellos tienen. Debían haber. Santo Domingo y Santiago. Ellos debieron. No, y tienen también libros distribuidos en los supermercados nacionales. Sí, sí. Exacto. Pero que yo debería. A mí me gusta porque lo de los nacionales que tienen una modalidad de precio de descuento, lo que usted compra en el supermercado. Sí, ellos tienen distribuidos en los supermercados nacionales. Que ellos deberían instalarse en todos los supermercados estratégicamente. Pero, la verdad es que yo pienso que el propio Estado dominicano debía invertir en la proyección de una mayor cantidad de librerías en la República Dominicana, aunque sea un negocio privado. Sí. Subvencionarlo. Para fomentarlo. Claro. Porque tú haces una feria nacional del libro en la que invierte millones de pesos anualmente y al final de cuentas la gente, la mayoría de la gente lo que va es simplemente a caminar. Por ejemplo, que es una buena idea, Geraldino, hacerlo en las 32 provincias, por lo menos una. Sí. Sí. Por lo menos una. En cada provincia, aunque sea privado, pero subvencionado por el Estado Dominicano. Pero ya que usted tiene una idea, usted puede poner un café, un café lectura. Un café lectura. Tiene un nombre ahí ya. Ya, míralo ahí, vamos a ver eso. ¿Un nombre? Usted se imagina, usted contó su libro ahí. ¿Tiene un nombre? ¿Negocio? ¿Tiene un nombre? Señores. Si te marquito, dije, que no va nadie, ¿no? Pero nosotros ponemos lectura y romo. O sea, con bebida. Café, vino. Incluyame. Ah, míralo ahí. ¡Míralo cómo se vieron! Incluyame. Nos vemos mañana, señores. ¡Míralo!